Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más aquí para el canal y bueno pues hoy estamos en, bueno pues básicamente un mod que se llama, bueno, el ojo de la tormenta y básicamente, bueno pues se basa en los dos estados europeos centrales que están entre la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini. Principalmente vamos a ver muy rápidamente qué es lo que traen pero vamos, principalmente se basa en focos nacionales. Vamos a probar a Suiza, que me parece un país que bueno pues por lo general yo creo que nunca me he metido a jugar con ella y que no tiene ni siquiera focos nacionales propios, sino que es un país que por lo general interés tiene muy muy poco. Las unidades, como veis, son muy genéricas y por otra parte, bueno pues es un país al que este mod lo único que añade son, bueno pues diversos focos nacionales. Bueno, lo primero de todo, lo primero de todo, perdón, básicamente lo que tenemos es, bueno pues el tema de, básicamente, bueno pues tanto buenas relaciones con Francia, con Alemania o con Italia. Principalmente, como veis aquí, pues son varias, bueno, focos nacionales que se basan en el apoyo al eje, el apoyo a los aliados o básicamente el apoyo a los comunistas, que aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece bastante interesante. De todos modos, también tenemos, bueno pues una política más bien, sí, de digamos orientación, sí, política de nuestro propio país, desde el punto de vista, sí, pues eso, solo político. Luego también tenemos, básicamente, diversas focos nacionales basados en la fortificación de nuestras fronteras, que está bastante chulo. Por ejemplo, aquí tenemos fuertes, bueno, Coastal Fort, más 25%, en el caso de Suiza es imposible, y luego Land Fort, o sea, fuerte terrestre, que sería un 25% más de rapidez. Luego la línea, que te añade varios focos, aquí otros tres y aquí otros tres. Entonces, desde luego es interesante porque, bueno, pues vas a poder defenderte e incluso atacar, pues eso, con mayor precisión. En el caso de esto aquí, lo que tenemos es, pues que te da, por ejemplo, más población reclutable, te mejora un poquito el tema de Suiza, que tienes 31.000 soldados, pues te lo va mejorando, bueno, pues progresivamente. Y nada, entre estos focos tendrás que elegir. En este caso, por ejemplo, a Standing Army, que es el último foco de esta rama militar, tenemos que nos deja hasta, bueno, básicamente un cambio del 1,3% de la población al 6,3%, o sea, que es muy curioso. Y bueno, por otra parte, nos pasa lo mismo. La marina, desde luego, tiene sus propios enfoques, pero desde luego tampoco tiene mucho sentido, porque, como veis, Suiza no tiene mar ni tiene pretensiones de, o sea, es imposible, así que sería solo una campaña a largo plazo la que modificaría, yo creo, esto. Y bueno, básicamente en Review of Economy y aquí no viene lo mismo. Son, bueno, diversos enfoques que no son los generales y que lo que, digamos, bueno, pues un poco hacen es mejorar lo que sería la propia, bueno, existencia del país. Respecto a tropas, tenemos solo divisiones, tampoco es que sea gran cosa, pero bueno, por lo menos se puede hacer algo, ¿no? Vamos a salir al menú para ver exactamente qué es lo que pasa con los austriacos. Probablemente yo diría que es un mod que hace muy interesante, pues por ejemplo, jugar con Austria, y hay algo que me parece muy curioso y, oye, pues a mí me gusta. Desde luego, más que nada por el tema de que, aún así, o sea, queráis o no, son países que, bueno, pues a ver, Austria se va a tener que liar a palos con Alemania, entonces hacer una campaña con ellos es bastante, bastante complicada. Más que nada porque el Ausluss lo tenemos y, como comprenderéis, pues bueno, es así, o sea, no es un país potente. Por otra parte, tiene 12 fábricas, de las cuales 9 son militares, por lo tanto, bueno, pues este equipo va a ser imposible. Bastante es que no empezamos en déficit. Y, bueno, pues lo que no queríamos ver eran los focos nacionales. En este caso, pues tenemos que la población va a ir creciendo, tenemos diversos enfoques. Parece que Austria, respecto a Suiza, está bastante mejor hecha. Y, bueno, pues tenemos, básicamente, disolver, bueno, pues diversos partidos. Aquí, por ejemplo, nos podríamos meter en contra de, bueno, en torno a los nazis, básicamente. Y, bueno, pues es, dice, the game will end for you. Bueno, tenemos esto, básicamente. Y tenemos, básicamente, también otros mods que, por ejemplo, bueno, pues elegir a Italia, restaurar a los Habsburgo, básicamente una alianza con Italia, bring in Bulgaria, Hungarian Connection, Tirol for Dalmatia. O sea, quiero decir, que a fin de cuentas tenemos eventos para pegarnos con Yugoslavia, aliarnos con Italia, restaurar a la dinastía de los Habsburgo, matar al tío este de Hungría. O sea, que, quieres o no, y bueno, y sobre todo anexionarse a Austria, que me parece, o sea, a Hungría, perdón, que me parece curioso. Entonces, queréis o no, pues bueno, son una serie de focos que vienen bastante bien a estas dos facciones. Espero que os haya gustado, espero que le deis un buen like al vídeo. Como ya sabéis, básicamente el mod se llama Ojo del Huracán. Por supuesto, el título está en inglés. De hecho, lo vamos a dejar en inglés en la descripción. Y pues nada, poquito más. Espero que os haya gustado, espero que le deis un buen like al vídeo, suscribíos al canal, y si queréis este juego podéis buscarlo en Instant Gaming, que está a los mejores precios. ¡Chao!